Hola chicos, hoy vamos a preparar con nuestra mambo unos huevos rotos. Ya veréis que es muy fácil y están buenísimos. Vamos a necesitar 600 gramos de patata. Yo en vez de cortarla directamente con el corte ya recto, las he cascado un poquito para que espese, ¿vale? 600 gramos de patata como os digo. Vamos a necesitar 100 mililitros de agua, 100 mililitros de aceite que es casi el tapón de nuestra mambo casi lleno, necesitaremos 4 huevos y yo utilizo 2 chorizos, son aproximadamente 100-110 gramos. Como veis yo ya lo he estado cortados en rodajas. Vamos a utilizar nuestro accesorio de mariposa y utilizaremos una pizca de sal, que ya sabéis que no lo suelo decir, pero lo utilizamos siempre. Podéis utilizar también para esta receta jamón serrano, eso ya al gusto de cada uno, si lo queréis añadir, podréis añadir unos 50 gramos. Bueno chicos, vamos a comenzar con la receta entonces. Bueno, lo primero de todo vamos a colocar nuestro accesorio de mariposa. Ya sabéis que solamente tiene una posición posible, así que lo encajamos hasta que notéis que hace un pequeño clic, ¿vale? Ahora vamos a añadir el agua y agregamos el aceite. Ahora lo vamos a calentar, así que tapamos. Colocamos nuestro tapón y vamos a programar tiempo 4 minutos, velocidad 1 y temperatura 100 grados. La potencia la voy a dejar al 6 y dejamos que se caliente el agua. Bueno, ya lo tendríamos caliente. Así que ahora vamos a añadir las patatas. Las patatas las vamos a ir añadiendo a los laterales de la mariposa. Hay que controlar que muchas veces nos salta un error cuando utilizamos la mariposa y puede ser porque se nos descoloca, ¿eh? Pero nada, si os aparece algún tipo de error, ponéis pausa y colocáis la mariposa correctamente y podéis seguir cocinando perfectamente. Bueno, tenemos la patata. Ahora vamos a agregar también el chorizo. Listo, vamos a cerrar. Y vamos a programar durante 25 minutos. Ya sabéis que a mí la patata me gusta que esté bien blanda, no me gusta que quede muy dura. Si la queréis más dura, que no se os deshaga muy fácilmente, yo lo pondría entre 15 y 20 minutos. Pero si os gusta que esté bien cocida, pues con 25 minutos queda perfecto. Temperatura, vamos a poner 100 grados. La potencia la vamos a bajar al 6. Y lo vamos a dejar así sin velocidad. Porque si ponemos velocidad, al tenerlo a 25 minutos se os acabaría deshaciendo la patata completamente. Quedaría una especie de puré. Y no es lo que queremos. Así que, así sin velocidad. Para que se vaya cociendo la patata. Bueno, ya tendríamos la patata cocida. Mucho cuidado al retirar la tapa porque quema bastante. Y ahora, vamos a añadir los huevos y los vamos a romper una vez dentro. La mariposa la colocamos al principio precisamente porque al añadir ahora los huevos y demás, sería más complicado colocarla. En este momento, también si utilizarais el jamón serrano, como os comenté al principio, sería ahora el momento de agregarlos. Entonces, ahora, con la ayuda de una espátula, voy a cascar los huevos, las yemas. Así. Ajustamos bien la mariposa, por si acaso se nos ha movido un poquito. Vamos a agregar ahora un poquito de sal. Y tapamos. Vamos a programar. Velocidad 1. Durante un minuto y medio. Ahora no hace falta colocar... Colocar no, perdón. Poner temperatura, ¿vale? Mirad, lleva ahora 30 segundos. Lo voy a pausar y ahora voy a quitar la velocidad porque lo que no quiero es que se me rompa la patata. Entonces, ya está integrado el huevo. Así que ahora vamos a dejar el minuto que falta sin velocidad. Entonces, como os decía, lo vamos a dejar un minuto y vamos a ponerlo a 100 grados de temperatura, porque si no, no podríamos dejarlo solamente con el temporizador. Hay que programar siempre o bien velocidad o bien temperatura. Así que lo dejamos durante un minuto, sin velocidad, 100 grados y potencia 6. Así que ahora os lo voy a sacar a un plato y os enseño el resultado final. Ya veis que la patata de esta manera no se rompe. Así que nos ha quedado perfecto. Ahora mismo os lo enseño. Bueno, pues este es el resultado final. Ya veis que la patata se queda entera. El huevo se integra perfectamente y la verdad que está buenísimo, chicos. Me da más o menos para unos 4 o 5 platos de este tamaño. Ya veis, os enseño aquí que lo he echado en una pota que hay bastante cantidad. Así que ya os digo, para unos 4 platos, así como el que os enseño aquí, da perfectamente. Si queréis más cantidad, ya sabéis, tenéis que ir sumando las cantidades de cada ingrediente en proporción y listo. Y ya veis que es muy fácil de hacer. No se tarda mucho y es muy sencillo. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros a mi canal, darme un like, compartir mis vídeos. Y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, me lo dejáis abajo en los comentarios que os voy contestando a todos. Acordaros que tenemos un enlace para compras de la marca Cicotec. Y nada, chicos, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!